... Bien, continuamos con Fernando Casado. Y mira, pasamos estas páginas y tienen un ligero olor a Cocuy. Y es que con Cocuy fue bautizado este libro, Antiperiodistas, confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, editado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información en Venezuela, aunque su autor es español, andaluz. Ha estudiado en la Universidad de La Laguna en Canarias, Tenerife. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Doctor en Comunicación. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí en la feria y de haber presentado contigo el libro esta tarde, que ha sido un acto muy bonito, que ha sido un acto realmente lleno de pueblo. Y la verdad es que con muchas esperanzas de que este libro se conozca acá, porque creo que es fundamental que empecemos a ver cómo funciona el monstruo por dentro. Así es, ajá. ¿Qué es eso de antiperiodistas? ¿Por qué antiperiodistas? Bueno, porque se basan en 70 entrevistas que se hicieron a los periodistas que más y peor escriben de Venezuela, y se les confrontó con los propios artículos que ellos escribían en contra de Venezuela, con llenas de manipulaciones, de sesgo lexicológico, de adjetivación, de falta de pluralidad. Entonces es interesante porque es como ellos confiesan, como ellos construyen las matrices en contra de Venezuela. Son sus propias citas de lo que está plagado el libro, en donde reconocen que efectivamente hacen un mal trabajo periodístico. Entonces de ahí que no sean periodistas, sino antiperiodistas. ¿Puedes darle algún ejemplo? Bueno, ahí teníamos, por ejemplo, cuando, durante la enfermedad del presidente Chávez, que Ángel Espósito, que era el director del diario ABC, que es un diario que estuvo cubriendo a través de su embajada, o a través del corresponsal en Washington, todo lo que era el desarrollo de la enfermedad del presidente Chávez. Entonces es interesante que, por ejemplo, toda la información para desestabilizar a nivel interno en Venezuela provenía de la CIA. Y durante la entrevista, por ejemplo, Ángel Espósito reconoce que su colaborador, Emily J. Blasco, en Washington recibe la información de la CIA. Pero al mismo tiempo nunca mencionaban a la CIA como la fuente de la cual provenía la información que publicaban, porque ellos saben que es una fuente muy sesgada. Entonces también sorprende que si es la CIA quien te está dando la información, no digas quién te la está dando, la estés cubriendo, y que estés ocultándola para darle una veracidad que no tenía. Mira, pero mucha gente siente que cuando mencionan la CIA, estás hablando de algo inexistente, etéreo, de las películas. Es que la CIA existe, de verdad. No solamente existe, sino que además interviene, no solamente porque tienen un personal armado que llevan a cabo injerencias en países extranjeros, sino que incluso controlan o influencian y hacen lobby sobre medios de comunicación para que se inocule a la opinión pública y a las audiencias la información que a ellos les interesa. ¿Y cómo tú sabes que la CIA estaba detrás de sus periodistas en el mundo? Porque me lo dijo el propio director del diario ABC. Es el propio director Ángel Espósito quien reconoce que es la CIA quien le pasa la información. Ese es el famoso diario ABC de España. Ajá, que todavía, por ejemplo... Franquista. Franquista, el único que le sobrevive a Franco, y que ahora, por ejemplo, está muy metido en todo lo que tiene que ver con filtraciones, esta vez del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y de la DEA, en torno a la construcción de esa falacia a la cual llaman Cártel de los Soles, en la que han incriminado a una gran cantidad de altos cargos públicos venezolanos, y que es la base de la argumentación de las sanciones en contra de Venezuela, y ahora también que han replicado sus lacayas de la Unión Europea. ¿Y tú entrevistaste a todos esos periodistas? Setenta. ¿Y esas confesiones, cómo las obtuviste? Bueno, pues yo les pedía, en el marco del doctorado que estaba haciendo en periodismo, una entrevista, para que fuera una entrevista de carácter académico. Primero se les hacía, pues, una entrevista de carácter general sobre el periodismo, qué opinas de la objetividad, qué opinas de la libertad de información, qué opinas de la situación en Venezuela, y posteriormente, cuando habían dado su perorata en cuanto a los grandes valores ideales del periodismo, pues se les decía, bueno, ¿y por qué usted en este artículo que publicó tal día no dijo o no utilizó esas mismas técnicas que tan claras las tiene cuando habla en la teoría, pero cuando escribe de Venezuela las viola todas y cada una de ellas de manera sistemática? Y ahí es donde surgen las confesiones. Ok. ¿A qué periodistas entrevistaste? Pues ahí tenemos, sí, tenemos un montón de periodistas, son 11 diarios en total, los 11 diarios, o algunos de los 11 diarios más importantes en América Latina y en España, y tenemos, por ejemplo, desde Juan Luis Cebrián, ¿no?, que es el presidente ejecutivo del Grupo Prisa. Que edita El País, ¿no? Que edita El País. Tenemos en El Tiempo de Colombia a Francisco Miranda, que es editor jefe de la sección de opinión, al propio Daniel Samper, hermano del expresidente Samper, Marcelo Cantelmi, del Clarín de Argentina, que es el editor de la sección internacional. Tenemos Fernando Larenas, que curiosamente es el editor general del diario El Comercio de Ecuador, que actualmente está en el diario El Telégrafo, que es un diario público en el Ecuador. Es decir, tenemos quizás a algunos de los periodistas más importantes en el plano internacional, que han hablado mucho y mal de Venezuela, confesando lo mal que hacen su trabajo sobre Venezuela. ¿Venezolanos? Venezolanos tenemos algunos, por ejemplo, Ludmila Vinogradov, que es quien cubre la información actualmente del diario El ABC acá en Venezuela. Tenemos a Maye Primera, que era la que estaba cubriendo el país de España. Y todo viene con nombre y apellidos, para que no haya ninguna duda de la transparencia de la información y de las citas, cuya veracidad es intachable y que está además todo recogido en audios. Ahora, ¿qué cosas dicen de Venezuela que no digan de otros países? ¿Qué reglas aplican para otros países que no aplican a Venezuela? ¿O solamente es a Venezuela? ¿No se aplica también con otros países con características similares desde el punto de vista político? Bueno, muy interesante, porque lo que se ha hecho en torno a Venezuela es construir una imagen demonizada que a veces tiene una validez per se, es decir, que se utiliza simplemente para acosar a la revolución bolivariana, porque obviamente ya de manera priorística la revolución bolivariana plantea una disputa, la hegemonía del paradigma liberal, es decir, Venezuela al plantear el socialismo pues ya se ve como un peligro al que ya hay que atacar, pero además eso utilizado se demoniza para después también hacer un uso interno, ¿no? Por ejemplo, el clarín de Argentina o la nación de Argentina utilizaban la información sobre Venezuela para posteriormente atacar al gobierno de los Kirchner. Lo mismo se hacía con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, es decir, hay también un uso después de que se construye esa demonización con un rédito político interno. También se utilizó, por ejemplo, lo hemos visto en todos estos últimos años para intentar frenar el avance de Podemos se ha utilizado una imagen demonizada de Venezuela que se endosa a estas alternativas progresistas para intentar acallar, para intentar frenar cualquier tipo de alternativa a un sistema de libre mercado capitalista que como sabemos está llevando al holocausto a la humanidad. En la presentación tú hiciste mención a unas reseñas sobre unos vuelos fantasmas entre Irán y Venezuela en los tiempos del comandante Chávez, ¿no? Sí. Que tiene como aires de familia con cosas que se han publicado recientemente también sobre supuestas vinculaciones entre grupos terroristas y funcionarios venezolanos. Ese relato ha sido como constante, varias veces reencauchado o reeditado con distintos nombres. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, sí, hay muchos relatos que aparecen en el libro y que se van construyendo por parte de los medios de comunicación y que surgen de manera periódica. Por ejemplo, el Cártel de los Soles es para intentar crear la imagen del narcoestado una vez que ya no existen las FARC y que no se le puede también endosar la imagen del narcoestado a Venezuela como que era donde transitaba la droga de las FARC, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, de los vuelos fantasmas entre Teherán y Caracas es muy interesante porque era la primera vez que teníamos un vuelo que unía a dos partes de la periferia, ¿no? América Latina con Oriente Medio sin tener que pasar por los centros de Europa. Entonces ahí se inventaron, que además fue muy famoso, por ejemplo, con lo de las bicicletas atómicas, ¿no? Se inventó el hecho de que o bien se estaba utilizando ese vuelo para transportar a terroristas o bien se estaba utilizando para transportar uranio para la supuesta construcción de las bombas de Irán. Entonces es muy interesante porque la información original son unas filtraciones que también fueron ocultadas al igual que, por ejemplo, las filtraciones de la CIA que eran del Mossad. Pero entonces los propios periodistas maquillaban esa información porque obviamente la veracidad de esos informes y el sesgo de esos informes salta a la vista y no es periodístico utilizarlo. Ah, ¿y de dónde sacas tú que fue el Mossad el que pasó esa información? Porque me lo cuenta el propio periodista. El Mossad es el servicio de inteligencia de Israel para los que no lo saben. Porque el propio periodista me lo confiesa. Esa es otra de las múltiples confesiones que se encuentran en el libro. Él quería maquillar esa información diciendo que provenía de los servicios de inteligencia europeos que además no existen. ¿Quién es ese periodista? Jaime López del Mundo. Ajá, ¿y por qué él acudió esa creación, esa invención? Porque él, al ser un freelance o stringer que sobreviven como la mayor parte o como todos los periodistas extranjeros que están en Venezuela sobreviven a costa de la publicación de las piezas periodísticas por las cuales se le paga por cada una que es publicada. Entonces tienen que darle a sus editores una información que sea espectacular, que venda y que además sirve para vilipendiar, para demonizar a Venezuela, pues aún mejor. ¿Qué es un stringer? Es una persona que cobra no por un salario fijo por su trabajo periodístico como podría ser una persona que trabaja en un diario durante todo el mes sino que solamente cobra por cada artículo que finalmente apalabra con el diario y que el diario publica. Y eso provoca la mercenarización del periodismo, desgraciadamente. Y con este caso, pues al final cuando se le confrontaba a los periodistas con el hecho de que era ridículo que se acusara a Venezuela de estar traficando uranio con estos vuelos pues ellos reconocían de que sí, efectivamente era ridículo. Pero tenían también igualmente que escribirlo. Mira, y tú te hiciste pasar por quien no eres para poder obtener esas confesiones. No, no, no. Yo me hacía pasar por lo que era. Un académico español que estaba buscando hacer como efectivamente hizo su doctorado en torno a un tema apasionante como son los procesos de información y desinformación sobre Venezuela que así se llama además la tesis doctoral que es pública y que se puede consultar. ¿Alguna anécdota de esas entrevistas con periodistas venezolanos que nuestro pueblo conozca? Bueno, lo que ocurrió por ejemplo con Ludmina Vinogradov es muy interesante porque ella que es venezolana cuando entrevista a su jefe que su jefe es Alberto Sotillo el jefe de la sección internacional del diario ABC empezamos igualmente como siempre con esa entrevista semiestructurada en el que se hacían preguntas generales en torno a Venezuela y entonces pues antes incluso de hablar de los propios artículos publicados por su colaboradora aquí en Caracas pues le empieza a hablar de Venezuela y ya nada más que hablar de Venezuela siendo un periódico de ultraderecha se lleva las manos a la cabeza y me dice uy, es que ha sido a hablar de una realidad que es súper compleja nosotros allí tenemos a una persona que bueno, en fin es una activista antichavista de la oposición y claro, y es verdad que cuando eso lo dice su jefe eso lo dice su jefe de un diario de ultraderecha entonces claro, cuando te miras te pones a ver sus artículos y los artículos que nosotros cubrimos de Venezuela pues hombre, es verdad que uno siempre tiene su corazoncito en un sitio o en otro pero en el caso de nuestra colaboradora es una fanática entonces claro, yo me planteo ¿cómo vas a tener? eso es como hablar mal de la familia claro, no solamente hablar mal de la familia que también es feo o no hablar mal de la familia en el caso de que el jefe hablaba mal pero ¿cómo la contratas? es decir, si es una activista de oposición y tú mismo me lo estás reconociendo entonces ¿qué hacéis? ¿periodismo o política? cuando se trata de hablar de Venezuela bien, Fernando ¿y qué sentido tiene este libro? yo creo que es importante porque es la primera vez que se utiliza una metodología como la que aparece acá es decir, es la primera vez hemos encontrado muchos análisis sobre piezas periodísticas manipuladas pero creo que es la primera vez que se confronta al autor de esa nota con su propia nota para ver cuál es la reacción ¿tú tienes pruebas de todas esas confrontaciones? todos son más de 100 horas de audios grabados que tengo ¿eso da para una película? ¿esto es un guion para un documental? que podríamos pensarlo, Ernesto bueno, aprobado si es por mí bueno, listo mira, pero fíjate es interesante porque tú estás digamos poniendo en entredicho buena parte de las matrices de lo que ahora llaman el relato internacional sobre Venezuela ahora ese relato esas matrices han echado raíces y hay gente que en el mundo entero opina sobre Venezuela como si fuese venezolano como si su realidad fuera la de acá o saben más de Venezuela que de sus propios países en algunas ocasiones recientemente hubo una muy polémica entrevista entre el periodista español Jordi Évole y el presidente Nicolás Maduro ¿tú la viste? pude ver algunos fragmentos ¿y qué te pareció? bueno, creo que Jordi es un buen entrevistador cuando se trata de hablar de la realidad interna venezolana española pero después hay una serie de estereotipos que yo acusaría de eurocéntricos que él transporta a la entrevista él no se documenta bien él normalmente se documenta pero no se documentó bien o con la riqueza que tiene la realidad venezolana ¿pero cómo no se documentó bien si presentó unos videos de unas personas allí? bueno, porque aquí hay varios relatos y trajo un paquete de billetes de 100 bolívares claro, eso que es eso es espectáculo eso que es un showcito para la televisión pero realmente ya lo había hecho a Manpur con el presidente Chávez así unos años atrás o sea que encima no fue ni original pero bueno creo que habría que haber tomado una mayor cantidad de información sobre el lado nuestro el lado distinto contra hegemónico porque si no lo que haces es reproducir un pensamiento único afianzado por esa matriz de opinión deformada continuamente bombardeada la opinión pública y la vuelves a alimentar y a tratar de consolidarla y uno que sea o que se trate de dirigir como un buen periodista debería tomar todas las distintas visiones y enfoques sobre la realidad para poder contrastarla y para poder también presentarse al presidente Nicolás Maduro en honor a la verdad Jordi dio una entrevista a una periodista venezolana que también digamos es notoriamente antichavista o crítica del gobierno bolivariano y digamos ella esperaba respuestas mucho más digamos alineadas con su forma de ver la realidad venezolana y él la historió bastante bien dejó en claro que no opina que aquí existe una dictadura eso ocurre también en el libro cuando tú sacas al periodista lo que es el estereotipo al cual él normalmente siempre acude para escribir la información sobre Venezuela se pierden dudan los ves como de alguna forma se vuelven menos sólidos en sus respuestas titubean porque normalmente piensan que al final ellos creen incluso sus propias mentiras de tanto repetirlas eso ocurre mucho con los periodistas cuando le sacas de su que ocurre en el libro si le sacas de su zona de confort de repente se pierden y es ahí donde vienen las confesiones porque se dan cuenta de que lo que están haciendo no es periodista es otra cosa ahora tú estabas hablando de unas categorías que para el digamos el público en general pueden ser como enigmáticas tú dices que hay unos corresponsales que son stringers que son freelance trabajadores a destajo que cobran por día por nota ni siquiera por día por nota publicada hay una diferencia entre la cobertura que da un periodista en esa condición y el periodista que es de la plantilla del staff llamémoslo así de la nómina estable de un periódico si yo creo que si porque uno de los baluartes también del periodismo debe ser la autonomía la falta de dependencia la independencia a la hora de hacer su trabajo si tú sabes que estás blindado como periodista a la hora de hacer tu trabajo que no te van a echar si no necesariamente compartes la línea editorial de tu director tienes una mayor capacidad como a hacer un análisis crítico desgraciadamente ese tipo de periodistas son muy escasos apenas existen porque hoy en día la precarización de la profesión ha hecho que hoy en día sea una figura en franca extinción la figura del del corresponsal hoy en día el 99% de los periodistas que están trabajando fuera de sus países para los para sus diarios son stringers o freelance y eso por supuesto que ha hecho que la independencia del periodista se haya reducido a su mínima expresión y esa independencia no está digamos garantizada por otras cosas que no sea la remuneración no se supone que los periodistas van a una universidad y aprenden unos principios éticos y tienen un compromiso con algunos valores y por eso se va más allá del pago desgraciadamente la realidad práctica es aplastante y hemos visto como se han tarifado la gran parte de los periodistas cuando se trata de hablar de realidades que ponen en disputa al status quo porque si no ponen en disputa al status quo de acuerdo son dejados para que hablen o para que den distintos enfoques siempre y cuando estén dentro de lo políticamente correcto de acuerdo a la ideología del medio pero es que Venezuela está fuera del status quo ponen disputa a todo el sistema liberal a todo el sistema capitalista y ahí es cuando no se permite ningún tipo de libertad ahí es cuando hay que ser tajante en la lucha en el ataque a destajo de acoso y derribo en contra de Venezuela yo he escuchado algunos que argumentan frente a la dictadura y digamos la ausencia de libertades no se puede ser neutral ¿qué ausencia de libertades y qué dictadura Ernesto? ¿de qué estamos hablando? ¿tú le dices eso a tus colegas? es que es absurdo periodistas es que ese argumento españoles o venezolanos de donde sea hombre el que no ha sido completamente ubicado dentro de las matices de manipulación y que le queda porque el problema de la repetición gobeliana de que estamos en una dictadura hace que se convierta una mentira no solamente en verdad como decía Goebbels sino en un dogma de fe religioso entonces con esas personas es imposible desgraciadamente racionalizar pero cuando tú hablas con los periodistas que entienden lo que realmente ocurre en Venezuela y que aunque no estén de acuerdo saben que no es una dictadura ellos reconocen que esas matrices que se imponen desde sus propios diarios son excesivas porque no estamos en dictadura ellos reconocen y además se ve en el libro claramente hay un capítulo precisamente dedicado única y exclusivamente al desmontaje de la matriz de la dictadura y todos y cada uno de ellos reconocen que Venezuela no está en una dictadura pero que entienden que desde su línea editorial se les impone que se muestre a Venezuela como tal yo tomo textualmente una frase de Jordi en la entrevista al presidente Maduro en la que dice es que hay venezolanos que la están pasando francamente mal que dice tú estamos en un momento muy duro Venezuela atraviesa por un momento muy duro pero al mismo tiempo es interesante ver como se están desarrollando las últimas elecciones como pese a la coyuntura aquí ha habido un cambio el sujeto político y hay gente que trasciende lo que puede ser una situación de dureza coyuntural por una vía que es la correcta y que es la que se está siguiendo en este momento en Venezuela pero no solamente para Venezuela porque aquí lo que nos estamos jugando es mucho más nos estamos jugando una región que esté emancipada libre y no solamente en el tema material sino en el tema mental cuando tú hablas en el tema de conciencia cuando tú hablas con un venezolano la capacidad que se tiene de análisis de la realidad ya quisiera yo que la tuviera mi pueblo ¿por qué? porque no tenemos la capacidad como para hacer esas lecturas ¿en España? sí pero si ustedes son para algunos que todavía tienen esa mentalidad la madre patria vaya madre que nos legó el idioma y la academia y todas esas cosas sí, sí, sí bueno casi que los títulos nobiliarios desgraciadamente ese pensamiento colonial todavía subsiste no solamente a nivel de que ya no existe una colonia territorial pero sí existen colonias mentales y eso es lo que tenemos que batir lo que hay que superar y lo que yo creo que en gran medida por ejemplo en Venezuela se está superando mira Fernando tenemos participación de nuestras usuarias y usuarios a través de la etiqueta numeral toma nota cierre filben veamos la primera de ellas en una frase corta que es un antiperiodista pregunta Laurita Gómez bueno una persona que ha roto con todo su código deontológico su código ético profesional y que ha dejado de ser periodista porque ya no se comporta como tal sino que es un activista político y por lo tanto va en contra del periodismo de ahí la palabra antiperiodistas ahora fíjate esa es una definición que también pudiera ser utilizada al contrario como en efecto lo hacen pudiera alguien que piensa distinto a ti decir ese tú eres periodista ¿verdad? no bueno yo hice derecho pero hice doctor en comunicación sí ponte tú digan es español también es un antiperiodista porque no piensa como yo pienso pero yo he utilizado aquí un rigor a la hora de escribir con fuentes explicando en donde creo que va a ser difícil desde las propias reglas del periodismo rebatir la fiabilidad de este libro pero quien lo quiera hacer que lo argumente perfecto veamos la siguiente participación a través del twitter slash no perdón slash no hashtag así se dice en inglés así se dice en inglés y en castellano se dice numeral numeral toma nota cierre filven alis alis bazán caramba felicitaciones por dejar a esos periodistas palangristas al desnudo que cobran por hablar mal de venezuela eso dice alis bazán muchas gracias alis siguiente participación numeral toma nota cierre filven si tienen la siguiente la ponemos en pantalla y si no aquí está dice sin duda alguna la memoria y la historia son fundamentales en nuestra sociedad eso lo dice una de las usuarias la memoria y la historia sin embargo hay una corriente que plantea el borrón y cuenta nueva olvidarnos de la historia de la memoria y mirar eso solo hacia adelante yo creo que es muy importante haber visto cuáles son los errores del pasado haber visto cuáles son las miserias de nuestra humanidad para no repetir los mismos errores y seguir hacia adelante pero con un mejor paso bien fernando casado estamos en la recta final del programa cómo acceder a este libro hay la versión impresa y la versión digital ¿cierto? sí efectivamente si alguien no puede acceder a la versión impresa que el ministerio de comunicación y información informará sobre su distribución cómo hace para descargarlo por internet actualmente el minsi en su página web tiene la versión digital que es fiel a la versión en físico y se puede descargar el libro igualmente para leerlo y está en su integralidad con toda la fuente y con toda la información y los antipriodistas también pueden descargárselo ¿has tenido feedback? opinión de vuelta de parte de desgraciadamente reacciones de parte de las personas que tú entrevistaste y digan mira eso que tú escribiste no es verdad no es así ya me habría gustado de hecho yo esperaba que hubiera una reacción porque críticas muy duras y hay una exposición de la realidad de cómo se manipula en contra de Venezuela más allá de lo que es el análisis a través de sus propias citas y a través de sus propias palabras y esperaba que sí que hubiera un debate sobre el libro pero la forma más extendida de manipular no es escribir mal o escribir mentiras es el silencio y con este libro ha habido mucho silencio por parte de quienes han sido afectados yo supongo que es porque aceptan que lo que aquí se dice es cierto bueno terminemos Fernando con un mensaje final tuyo para los venezolanos de Venezuela bueno yo creo que en Venezuela se ha hecho un avance importantísimo sobre todo en el tema de conciencia y creo que en muchas ocasiones pues a veces se duda que no se debería entonces yo creo que este libro refuerza un poco lo que ya sabemos que se manipula pero desde dentro y a través de quienes son los propios manipuladores entonces yo invitaría a todo el mundo a que le echaran un vistazo al libro que sea de un lado y de otro para ver qué opinan y para ver cuál es la información que se encuentra aquí dentro perfecto yo te agradezco mucho Fernando y yo a ti Ernesto mucho éxito ya llegamos al final del programa nos faltó hablar sobre la política española que le dedican tanto en la televisión española a Venezuela y nosotros realmente poco a la política interna en España ¿qué va a pasar ahí en tu país de origen? 30 segundos van a pasar un montón de cosas yo espero que de nuevo que frente a toda esta convulsión y frente a la bandera que trata esa rancia bandera del patrioterismo que está intentando levantar Rajoy la gente no se lo permite y que se hable de lo que realmente importa que es el desmantelamiento del estado de bienestar la reducción de los derechos sociales y la violación de los derechos en general eso es lo que los españoles tienen que discutir en este momento mire, Cataluña ¿Cataluña qué? ¿qué pasó con Cataluña? ¿qué va a pasar con Cataluña? yo no sé yo la verdad es que yo soy andaluz y la verdad es que me da mucha pena porque yo creo que estas cosas son más bien un tema de clases no de nueva creación de fronteras yo lo que diría es que todos los que tenemos sensibilidad social nos unamos contra de quienes ejercen el poder y no crearon una nueva frontera ¿para qué? mira lo que pasó con la gran Colombia qué locura mira, ¿y qué reacción conoces tú ha habido en España a la entrevista con el presidente Nicolás Maduro? no lo sé no lo sé pero me gustaría verlo porque bueno, conozco a mi madre pero mi madre es muy roja entonces dijo que Maduro estuvo espectacular pero claro ella tiene tal sesgo que yo por supuesto que la creo y la comparto pero me gustaría escuchar otras opiniones pero mi madre encantadísima con la entrevista muy bien ¿y Rajoy se sometería a una entrevista así como esa? sí así lúgubre y de ese nivel de ah bueno, lúgubre no no, lúgubre no probablemente a ver lo que haría pero probablemente impactaría muchas cosas en la entrevista probablemente no lo sé bueno, te agradezco y les agradezco a ustedes amigas y amigos por habernos acompañado hasta esta hora hoy día domingo los esperamos dentro de una semana a las 9 de la noche en una nueva emisión de Toma Nota Venezuela con este servidor Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima hasta la próxima de Toma Nota Gracias.